Comenzamos ya con esta segunda, y vean nada más, esta segunda caída que va a estar imponente, porque yo creo que van a resurgir los ruidos. Ella se llama Patti. Ella se llamaba Patti. Ella se llamaba... Señores, ella es Patti de Minas Brasil, para todo el mundo delitando la pupila de todo el espectador. De Minas Gerais Brasil. Caray, qué nombre. Caray, hermosa toda ella. Patti. Bueno, ahí está el hijo de Lisbar, y está precisamente... Recuerden que Corona presente por Cadena 3, con la mejor lucha libre de México. Corona en tu espacio, se corona. Pues vamos a pegarle al video, Sánchez. Michael Jackson, haciéndole un homenaje a Michael Jackson, este Santiago Baños, mejor conocido como Lisbar Jr. Y aquí también, el baile, el baile de calzoncillo por parte del Brad Pitt de la lucha libre. Y ahí dice, señor, toma, panda, tú, bambú. Exactamente. Y se le vuelve a repetir el raquetazo en todo el cuerpo, y lo ha dejado todo turulato. Exactamente, y ahí está, con todo dándole a este, dice... Le acomodó todos los tatuajes que trae Lisbar Jr. Exactamente. Toma, conejo, tu zanahoria, porque sí le dieron con todo al pobre de Lisbar, ya ven que come zanahoria para poder ver mejor. Y después, la patada que le da, se va en banda, y ahí esa cegadora impresionante. Pero no, hombre, el mixtran está muy chiquito ahí para Lisbar. Vamos a ver el juego de cuerdas, señores, ahí la pasada. Lisbar Jr., la velocidad, y pancha patada. Con todo el vuelo y con todo el odio por parte de Miklán Tejutli, el dios del intramundo azteca. Se quedó, y ahora más, le tiemblan todas las pezanas. Pero viste el odio del dragón rojo cuando el Miklán le pegó al hijo Eligma, y ahora ya sale el rey de Yogur, y ahí está el Miklán pidiendo el apoyo del respetable, el maestro lagunero. Luke Panther se va a enfrentar a otro lagunero, y es el rey de Yogur, el misterioso. Hay que recordar también en épocas ancestrales cuando Luke Panther enfrentaba al papá de este hombre, a misterioso, aquel que desmascarara al volador removanda, mejor conocido, mi estimado Juanito Barrueta. Sí, claro. ¿Quién no recuerda esa época tan grandiosa con aquel primer misterioso? Pero este no lo ha hecho acudar en mal, él también lo ha demostrado aquí a Pantera. Y nada más, ahorita a otros zapateados le están dando a nuestro lagunero. Y acá llega, ahora sí se arma el tracatraca dentro del cuadrilátero, y ahí le dan con todo al Miklán. ¿Y quién? El dragón rojo. El dragón rojo, y acá tienen al pobre de Blue Panther, el hijo del Isma, que lo tiene bien pepenado. Es que ya son rivalidades casadas, ¿eh? Sí, misterioso llega a ayudar y toma la barbón, pero le dan con todo al pobre de este Blue Panther que aguanta candela. Y ya se apoderaron del cuadrilátero, desgraciadamente estos malosos encabezados ahorita, y repartiendo patines por todos lados, como es el dragón rojo. Y yo nada más ahora, trata valiente, corazón valiente de decir, pero ven nada más los garnuchazos que le acomodan. Y después va a dar un tracatraca, y después llega el castigo con todo, va para afuera el pobre de Valiente. Sale, sale, no el pastimado. Y todavía más no lo rematan, ¿eh? ¡Tiene ahí, señores, cuidado con el poste! ¿Qué le va a pasar, señor Pancha, boy? Impresionante. Ahí se queda diciendo, qué dolor, señores, de aquí. Nada más está pidiendo perdón, pero llega el rey del yogur, y nada más le da ahí un guadañazo. Impresionante. Pero dos en la espalda y después por el pecho. Y ve nada más ahí como lo tienen ya tomado de los cabellos. Y ahí está Lismar, y ahí está el dragón rojo. Y también misterioso, pase a las cuerdas y doble patadita para que lo remate se lo esté llevando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Precisamente el rey del jugurro! ¡Ay, qué castigo! Lo regresa en esa campanita, y ahí el dragón rojo le va a hacer más pataditas. Ahí estamos viendo a este dragón rojo, Junior, puro chocomil lagunero. Ahora tienen a Don Genaro Vázquez, Nevarez, a Blue Panther, que ahí se quiere quitar como una fiera la Pantera Azul. Este Blue Panther, ¿qué va a pasar? Tres contra uno. Vaya machetazo. Puchetazo impresionante, viene otra vez, le repite el castigo, se crece también Blue Panther, no importa, dice yo puedo más, aguanto más, pero llega aquí también. Y está como una fiera Blue Panther. Exacto, pero no puede. Exacto, pero no puede. No puede, no puede, pobre Blue, que después baila en el jarabe, zapateado ahí encima al pobre de Blue, que queda todo maltrecho. Y le cae todo encima y le da un podazo ahí, este hijo del Ismark, y aquí también lo quiere recibir, y aquí lo agarra otra vez entre los tres, y cae el pobre de Blue Panther, el maestro lagunero, castigado en serio. Y aquí está metiendo a las alturas, lo tiene, vaya manera de azotar a la experta en acupuntura, Blue Panther, tres, dos, uno, vámonos riendo. Vámonos riendo, se ha terminado esto. Señores, esta victoria, esta caída ha sido para los rubros, acuérdese, el Ismark Jr., el Misterioso Jr., y también el Gabón Ramos Jr., puro Jr. Exactamente, señor. Se ha terminado esta segunda caída, están empatados, después de que se ha apoderado por adorátero estos malosos, y ven nada más ahí, el compañerismo de corazón valiente, con estas preciosidades, y con todo este excelente campo. El hermoso público que está aquí reunido, mira nada más la belleza ahí, también dice, ah caray, estoy en la pantalla de Cadena 3. Enseñando su areta y tomando chelita. Exactamente, y tomándose una corona bien helada, como debe ser para disfrutar esta gran función. Se ve que le gusta el rock a esta damisela, señores, y aquí estamos viendo también los rostros de la gente que se da cita, ahí también siguiendo al maestro lagunero Blue Panther. El Blue, mira nada más, ahí está la máscara del Blue. Y le enseña la lengua a Sánchez Bery, también a López Obrador, porque ganaron los malos, como diciéndoles, van a ver en la tercera. Vámonos, vámonos al recuento de los daños. Aquí tomaban las alturas, Ismark Jr., el hijo de Ismark, así depositaban a Blue Panther. Qué castigo impresionante a la espalda del maestro lagunero, decía Rafita de Maya. 3, 2, 1, vámonos, riendo, y así ponían en paz a esta leyenda viniente de la lucha libre con todo y el vuelo, y vámonos. Vaya sotón impresionante, al estilo, yo sí quiero ganar, 3, 2, 1, así, y ya no podía más maestro lagunero, y siendo el capitán, mi estimado Sánchez Bery, así las cosas. Con esta bellísima estampa. Con la belleza, la belleza que siempre está presente aquí, precisamente, donde más, en la pantalla de Cadena 3. Regresamos.